Ahora sí, entramos a la PAI, la Nurka Moncayo, reconocida productora de televisión. Bienvenida aquí en vivo a Calientitos. Hoy estás aquí del otro lado, ahora eres la noticia. Sabemos como antecedente que tu hija, quien es modelo, está siendo extorsionada. Es una historia bastante larga. Primero quisiera que nos hagas un preámbulo para luego mandar el video y poder desarrollar el tema. Ya. A ella la contacta una amiga, una supuesta amiga, supuesta amiga, ¿verdad? Y le dice, oye, están haciendo un casting en Ecuavisa, ¿quieres participar? Y ella le dijo, sí, mándame. Le mandó un correo. No, le dice, mándame un correo, mándame un correo. Mi hija le mandó un correo de la universidad. Y ahí tú no puedes hackear. Entonces, le dijo, no, no puedo, no me abre ahí. Mándame un correo personal. Entonces ella le mandó el correo personal y mandándole el libreto, le hackeó el correo electrónico. Donde ella tiene Google Fotos. Entonces, comenzó la supuesta amiga, que era el hacker, que la había hackeado también a la amiga. Comenzó a decirle, ok, después de unos días, la verdad, no, no miento. Ese día me dice, mamá, una chica Mateus trabaja en Ecuavisa. Le dije, déjame preguntar, puede ser que hayan cambiado. Es productora de tres familias. Y yo le digo, no, no es. No, estoy de ahí la maldad. O sea, no existía esa mujer en Ecuavisa. No, no existía. Y ella se identificaba cómo se hacía llamar. No, la amiga, la supuesta amiga de mi hija, que le mandó el correo, le dijo, ni sé cuánto Mateus, que no me acuerdo, no, Priscila Mateus, está haciendo casting. ¿Quieres participar? Le dijo, sí. Pero antes de que me diga a mí, de mira si trabaja, ya había dado el correo. Ya le habían mandado. ¿Esa amiga lo hizo inocentemente o ya sabías? No, 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 le explicó, la han hackeado. La han hackeado a la amiga. Y por medio como la amiga, se hacía pasar por la amiga. Exactamente, se hizo pasar por la amiga. Entonces, mi hija me dice, ya después de que le mandó el libreto y todo, me dice, ¿tú crees que después de abrir igual se trabaja? Le digo, no, no, no hay nadie ahí. Llame a José, al productor ejecutivo. Le digo, José, mira, está pasando esto. Y yo digo, no es la primera vez. Ya han, ya ha pasado esto y muchas personas se han quejado que nosotros mandamos correos para que hagan casting. No está pasando, no es así. Ok, tenemos listo el video. Vamos a escuchar a tu hija que nos cuente más acerca de esto y luego estamos de vuelta. Bueno, este, yo seguí esas instrucciones. Como esta persona que me está escribiendo hablaba como mi amiga, yo pensaba que era ella. Y entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? No puedo, por favor, ayúdame tú. Bueno, y a esta persona le di mi código de acceso para que pueda ingresar a mi mail y descargarse del Word Drive. Fue mi error, pero es que en serio era muy real. O sea, me escribía como ella escribe. Bueno, este, le pasé. Todo bien, pude descargarme el libreto. Y ahí me dio un par de instrucciones. Bueno, yo llamo a mi mamá porque mi mamá trabajaba en televisión. Y le dije, mami, mira qué raro, me están diciendo esto. Y me dijo, ten cuidado, no vayas a ningún lado. Porque yo pensaba que me iban a ir a hacer algún lugar y me podrían haber hecho secuestro express o algo así. Porque cuando yo vi el libreto, vi que decía tres familias. Y tengo entendido que tres familias ya salió de la era hace mucho tiempo. Entonces yo le escribí a mi amigo y le digo, ¿estás segura que esta es tal Pierina Mateus? Que era el nombre que utilizaban, como que ella era, o sea, Pierina Mateus era la persona que estaba consiguiendo extras para esta serie de Coaiza. Y le dije, ¿estás segura que tú conoces esa tal Pierina Mateus? Porque yo llamé a mi mami y me estoy diciendo que esa tal Pierina no trabaja en el Coaiza y que no están pidiendo extras ni nada. Entonces me dijo, sí, sí, es mi mejora mía, o sea, tranquila, no hay ningún problema. Bueno, luego de eso yo estaba tranquila. Dije, bueno, creo que sí se dieron cuenta que no caí en este sentido y que tal vez si me mandaban a alguna ubicación no iba a ir. Porque yo tenía miedo que me hicieran secuestro express o alguna cosa de eso. No hay que dejar que me preguntar a Miurka para decir. Yo particularmente, yo no creo mucho a veces en la inocencia de las personas y pienso que deberías investigar primero realmente si no tiene nada que ver la miga supuesta. Yo me llevé esa sensación, como que algo no está muy claro ahí. Entonces, eso para empezar, para saber realmente si no tiene nada que ver. Ojalá y no tenga nada que ver porque sería doble dolor, ¿no? Porque alguien tan cercano. ¿Cuánto pide esta persona para poder devolver la cuenta o no? No, 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 no. Le pedían 100 dólares para no publicar videos íntimos que ella tenía con su esposo, que tiene con su esposo en la cuenta, o sea, en el correo. ¿Y qué garantías hay de que pagándole la plata? Le decía, tú confía en mí, yo solamente te doy la palabra que nunca más. Y esto le dije, donde tú pagas, ahorita, todos los meses te va a... Pero mamá, yo no quiero... Le dije, a mí no me importa, no le vas a pagar, vámonos a poner la denuncia en este momento. Y en este momento lo vas a poner, lo vas a publicar, porque ellos van a hacer un rastreo para ver quién es. ¿Qué pasó? Que mientras yo subo la foto poniendo la denuncia y toda la vaina, me borraron las cuentas de donde las estaban hackeando. Porque obviamente es para que no las puedan conseguir. Bueno, cuando pasó, ustedes se enteraron de todo esto, del hackeo y demás. ¿Cómo tú hablaste y manejaste este tema con tu hija? Porque es un poco, yo creo que como mamá, impactante. De repente saber que la parte íntima de tu hija está siendo vulnerada. Y saber que de repente, con la gente que es tan mala que es, a pesar de que tú pagues, puedan hacer los videos viralizados. ¿Cómo manejaste esto con Milenka? Mira, Milenka y yo nos llevamos súper bien. Ella me cuenta todo, desde que, bueno, ella está en otro proceso. Ella me cuenta todo y yo trato de no encresparme y tratar de tomarlo por la mejor manera. Entonces, cuando ella me lo dice, yo le dije, no vas a pagar. Pero yo no quiero que salga y le dije, Milenka, es tu esposo. Claro. Claro, o sea, no es que estás siendo infiel, no es que él está con otras mujeres. Que lo suban a mis fans. Ahí ha dado una cuenta. Entonces, a mí le digo, para mirar, porque ella estaba llorando y todo. Le digo, mamita, le digo, es tu esposo, si lo subes no importa. Le dije, mira, ¿a qué problema va a ser que Pablito va a ser, bueno, hazme reír o la sensación de momento? ¿Por qué me van a decirle que está mal que no tiene? Como Bolívar, como Bolívar. Entonces, ahí como que ya cogió otra y le dio, le di fuerza para ir a denunciar. Yo lo que digo es, no sé qué engañar. No sé qué engañar. Exacto, que es lo mejor, porque no puedes confiar en darle 100 dólares a una persona que después te va a seguir sacando 100 dólares y así sucesivamente. Te va subiendo el monto. Y a la amiga no le extorsionaron, con la amiga no hay nada. Es que yo tengo esa espinita y algo que no me cuadra aquí. La amiga me llamó a decirme que su cuenta había sido hackeada y que su cuenta había... De la misma manera. De la misma manera que, por favor, ella también iba a poner la denuncia. Ella estaba poniendo y le dije que está bien, que comience, que haga la denuncia también. Pero yo no voy a parar hasta la última consecuencia. A ver, ¿de dónde salió ese...? ¿Cuál es el hackador? Sabes que efectivamente eso no vino desde ahora. Yo recuerdo hace como tres años, Angélica Ricciaga, la Yoyo, es una de mis mejores amigas. Y ella me escribía al correo. Y yo decía, ¿por qué me escribir al correo si me puede escribir a WhatsApp? Entonces ella me decía, mira, mira, van a hacer un cast y pásame tu correo. Lo mismo, exactamente igual. Y yo cogí y la llamé de una. Y me dice, no, loca, me hackearon. Pero yo nunca caí, porque la llamé, o sea, qué locura. Exacto, me escribía al correo en WhatsApp. ¿También tenía masacres ahí grabadas? No, yo no tengo masacres. Yo me las grabó. Son en vivo, son en vivo. ¿Qué ha pasado ahora luego de la denuncia? ¿Qué te han prometido? Borraron nada. Borraron ya las cuentas. Obviamente ya yo creo que no sé si se las pueda, si pueda llegar al hacker. Porque ya las dos cuentas de donde le estaban subiendo las fotos, inmediatamente que yo puse la denuncia, borraron las cuentas. ¿Cuentas de Instagram? Escribí antes de cuentas de Instagram. Pero todavía no han subido ninguno de los videos. Subieron una foto. Es que no había, es que no había, por eso, yo le digo, pero ¿qué te preocupa? O sea, tampoco es que hay la matanza, pues, ¿no? La masacre. No, no hay la masacre. Utiliza el que se termina. La masacre. No hay la masacre. Eran videos de niños, la verdad. O sea, dice la suena. Al chaque que la masacre. La suena dice, yo no quiero ver esos videos. No hay nada. O sea, no había para que. Y le digo, ¿y tú les vas a pagar? Tú estás loca. Ya, ¿y ya hablaron con la amiga con la que se hacía pasar? Ya, ya, ya. O sea, ella me llamó a mí, que sí, que a ella le habían robado y todo eso. Y le dije, bueno, pon la denuncia también y vámonos a ver quién es. Pero me borraron las cuentas. Ok, señores, al final decirles, grábense de pronto con otro celular y tengan ese celular oculto, no. Porque a la larga ustedes no saben ahora cómo anda la gente. Es no grabarse. De mañosa, te roba. Todo es mío. Mejor quédense con las ganas, cómprese un par de espejos en su cuarto, póngalos ahí y se mira en vivo y en directo. Porque estarse grabando, ahí están las consecuencias. Ahí se admira. Con el marido, aunque sea el marido, pero después estás pasando un grave susto. Entonces, mejor evita, evita. ¿Y qué decir de las que no se graban con los maridos? Los que se graban con los amantes, con los machuchines. Peor todavía. Peor todavía. Ustedes que han visto una farándula, a ver los casos y cómo todavía se siguen hablando y se siguen recordando esos temas. Entonces, mejor no se grabe. Cómperse los espejos, se mira ahí en vivo y queda grabado en su mente y en su corazón. Así como esas masacres que está hecho con espejos. Pero las tuyas están grabadas. Si usted está consciente y quiere que lo vean pelado por completo, créese la cuenta Unifans y venda las masacres. Y también sepa que igual se las van a poder en cualquier momento viralizar y por ahí van a ir rodando. Bueno, entonces decir que algo va a estar oculto o va a estar guardado por mucho tiempo es imposible. Y si se graba, que se grabe con Let's Go para que salga guapo. Otra cosa, otra cosa que siempre hacemos énfasis y no sé por qué no entienden. No sé por qué no entienden. La gente sigue creyendo que sí, que envíame 100 dólares y te los voy a multiplicar en 300. Estapa por internet. Que envíame aquí que te voy a meter a la pirámide de ni sé qué, que de ni sé cuánto. Que envíame esto y te voy a meter. No hay nada, no hay plata fácil. No crean en eso. Y también no crean tampoco en esto. En que supuestamente van a llegar rápido a la fama, que te voy a meter acá, que esto es para un casi por acá. No responda nada. No habrá nada. Recientemente, vi también un productor que estaba que se quejaba que a su mamá le había llamado de un número de celular y que también le estaban diciendo, tienes que darnos como 100 dólares porque fulanito está preso y somos la policía y lo vamos a soltar solamente si nos depositamos. No, no hay nada. No coma cuento. Ni se atreva a abrir un... Esta semana me han llegado mínimo siquiera 20 links de diferentes cuentas de Instagram a mis cuentas diciendo que supuestamente es un copyright de Instagram que por aquí y por allá, que te vamos a verificar, ni lo abra. Ahora, eliminar, bloquear y se acabó. Y si es personal y le hacen las las propuestas, cuidado también. Y para cerrar con las recomendaciones, tampoco se graben y borren porque la tecnología es una cosa de locos. Usted puede borrar, pero eso quedó guardado en alguna parte del teléfono. Yo estoy esperando el teléfono y eso se viraliza. ¿En serio? Ok. Yo estoy esperando la segunda porque dijo Nurka que eran dos. ¿Dos qué? Dijo que traía dos. Ah, ya, ok. La segunda es... La segunda es... ¿Ya viste el Instagram que Margarita se compró un carro nuevo? ¿Quién? Margarita Fit se compró un carro nuevo. No. Margarita Campuzán. No, ¿con qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo consiguió la plata? Con Teddy Vina. Así es. Ella está metida a punta de té, aunque no lo crea. Así que si usted quiere inscribirse con Margarita conmigo, Teddy Vina. Mírenle el carro que se compró. Ahora puedes ponerse, acaba de comprar un carro nuevecito pagado sin cash. Oye, yo quiero eso. Ya pues, ahora es el negocio. Ok, vamos a aprovechar para preguntarte cómo ha sido el cambio, porque la pandemia también nos ha cambiado, la situación en el país en general por trabajo nos ha cambiado a todos. ¿Cómo fue tu paso de estar en televisión ahora con este negocio de emprendimiento propio y que a tu vez también das trabajo a más personas? Pero es el cambio, como que dejar la televisión que hiciste durante muchos años para ahora dedicarte a otra cosa. Mira Santiago, en la vida hay que comer. Si tú estuviste acá y después bajaste o nuevamente estás acá, no importa. A mí me decían, ¿vas a vender un té? Digo, tengo que comer. Y créeme lo que el té me ha dado. Me compré mi carro también en diciembre del año pasado. Me va súper bien. Tengo estabilidad económica. Puedo dar trabajo a otras personas vendiendo un simple técito. Porque hay una red, una organización, una organización donde tenemos muchas ventajas, muchos bonos y hay 12 maneras diferentes de ganar. Y aparte que me miran. ¡Muévelo, muévelo! ¡Oh! 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 ¡Abero, bueno! ¡Aberta! ¡Abir, a grazing! Esa cosa que antes no había. Claro. Y yo recuerdo de mi Nuria cuando la conocí hace muchos años, que estaba, era bien papeada. Ahora la veo hasta dura con ese tipo de musculosa. Musculosa. Esta buena puede mandarla a la MNV. Todo se le ha puesto duro a Yurka. Ok, Yurka, entonces si quieren trabajar contigo, ahora te pueden contactar. 096-823-7785 o me escribes ahí en mi Instagram que yo te recuerdo. La Moncayo Video. La Moncayo Video. Ok, chicas, desfíjense. Bueno, gracias por acompañarnos una noche más. Y recuerden que mañana, si hoy les pareció espectacular el programa, no. El de mañana está de ataque. Así que coja a tiempo su puesto y nos vemos nueve en punto. Como dice Chiquilín, agarre palco para ver... El programa está solito, ese pobre hombre botado. Agarre palco todas las noches para ver este programa. Donde van a ver, como siempre les digo, diferentes criterios en cuanto a la noticia nacional e internacional de la parándula. Y bueno, hoy tuvimos una gran invitada que queremos especialmente. Gracias, Nurka, por venir y estar con nosotros. Y mañana no se pierdan porque vamos con todo, contundente. ¿Qué? Esto es buena información. Así es, mañana ustedes agarren palco que nosotros acá agarramos información, ¿no? Ok, por favor, Aura condecore a Nurka allí con la... Ella ya no es una chica, vamos con todos. Gracias, gracias por la invitación. Incluso ahora es una chica calientitos. Ok, gracias por venir. Está más cerquita ahí este. A ver, contundente con la de Nurka. Señores, gracias. Estamos cerrando ya con mil conectados en vivo y también gracias a todos los que nos van a ver en el diferido. Este es calientito. No se olviden de suscribirse también en nuestras cuentas oficiales. Y con esto, ahora sí, nos despedimos. Hasta mañana. Chao. Chao. Muévelo, muévelo, muévelo.